El Cárrequim Podemos elaboró esta iniciativa debido a nuestra persistencia por promover un salto cuantitativo y cualitativo en políticas de igualdad y violencias machistas en todos, absolutamente todos los ámbitos de la vida. Y, por consiguiente, se deben impulsar medidas desde todos, absolutamente todos, los departamentos del Gobierno y las políticas públicas. Medidas para prevenir, atender, proteger, reparar y tener garantías de no repetición de todas las violencias machistas. Volvemos a recordar que las violencias machistas son mucho más que la violencia ejercida por pareja o expareja, que son mucho más de la agresión sexual que se da en las calles. Que la discriminación, los estereotipos de género y los prejuicios, son también caldo de cultivo para múltiples formas de violencia o vulneración de derechos. A veces, por acción, son conscientes, otras veces, por omisión, de forma indirecta, porque tenemos instaladas prácticas que no nos hemos detenido a analizar desde una perspectiva de género. Y estas últimas son mucho más difíciles de ver o identificar. Aunque no pongan en riesgo la vida de las mujeres, aunque sean menos alarmantes, aunque pasen desapercibidas, también son violencias que se deben prevenir. Y las instituciones tenemos la obligación de poner coto absolutamente a todas las formas de violencia, todas, desde el chiste hasta la más grave e irreversible violencia como es el feminicidio. Las mujeres van a continuar el camino y ya no hay marcha atrás. Van a continuar destapando, analizando y sacando a la luz, denunciando y proponiendo soluciones, aunque algunos no lo quieran ver. Desde las calles, desde la academia, desde las instituciones, desde los lugares de trabajo, desde las casas, las mujeres plurales y diversas están articulando a nivel mundial una nueva ola de feminismos que está colocando en la agenda política temas para este tiempo, esta realidad y el futuro que queremos. En este contexto, las mujeres y el movimiento feminista vasco están siendo una referencia a nivel mundial. Una prueba de ello es que la próxima sede del Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres es que el encuentro internacional e histórico, hoy por hoy, no esté despertando el interés como una final de rugby o baloncesto. En octubre, les guste a muchas y a muchos o no, las calles de Euskadi se llenarán de mujeres venidas de los cinco continentes, mujeres que son referencia política y social en sus países y en todo el mundo. Y todo esto es importante mencionarlo para que se atienda cómo surge y por qué presentamos esta iniciativa. Los estudios y las políticas de seguridad estuvieron durante años ciegos al género y, a su vez, los estudios de género estuvieron ajenos a las políticas de seguridad. Las mujeres feministas han puesto la lupa en las políticas de seguridad porque consideran que es algo muy importante. Se está desarrollando conocimiento a todos los niveles y, como no podía ser de otra manera, de una gran profundidad. Conocimiento que revisa desde los marcos y paradigmas del concepto de seguridad a nivel de Naciones Unidas hasta las prácticas cotidianas de comisarías en diferentes lugares del mundo. La seguridad y las instituciones encargadas de la misma, como la policía, son una pieza clave, aunque no la única, para la prevención y erradicación de las violencias machistas. Y también es un actor que, como decía antes, por acción u omisión, porque tal vez, y esto es así, no se ha dedicado el tiempo necesario para reflexionar y analizar desde una visión de género sus actuaciones, pueden reproducir estereotipos, prejuicios e incluso ejercer diferentes formas de violencia basada en el género. En el estudio que mencionábamos en la justificación de esta iniciativa se dice, por ejemplo, que las personas entrevistadas admiten no haber reflexionado nunca sobre el impacto que provoca una experiencia de detención, mucho menos desde una perspectiva de género. La reflexión está iniciada y ya no hay marcha atrás. En este nuevo camino que abren las mujeres feministas desde distintos lugares del mundo para analizar y revisar las políticas de seguridad se impulsa en Euskadi el estudio que acabo de mencionar. Se titula Experiencia de la detención policial en las mujeres de la comunidad autónoma del País Vasco. La directora de Macunde, Inzaskun Laednaida, lo presentó junto con sus autoras, Loichune Suluaga, Estibaliz de Miguel y Mire Nortubay. Es un trabajo que, a grandes rasgos, para quienes no lo conozcan, lo que hace es analizar desde una perspectiva de género la experiencia de las mujeres que han sido detenidas en el periodo entre 2011 y 2016. Esto significa analizar estas experiencias en una sociedad que genera desigualdad, en un sistema patriarcal que tiene ampliamente extendidas prácticas basadas en estereotipos sobre lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, sobre cómo debemos comportarnos unas y otras en esta realidad, es decir, cómo afecta ser mujer u hombre en el proceso de detención policial. Las autoras comparecieron en este Parlamento, a petición del Carrequín Podemos, y con mirada crítica y también –y esto me quiero señalarlo porque me parece importante– con mucho respeto presentaron con más detalle el estudio. Todas las que estuvimos en esa comparecencia pudimos comprender que hay mucho camino por andar y nosotras entendemos que el estudio y el problema que se ha identificado no puede quedarse en un cajón. Tenemos la responsabilidad de continuar la marcha cuanto antes. Por eso, y porque no nos cansaremos de repetir, entendemos que hay que abordar la igualdad y las violencias machistas desde todos los ángulos, con absoluta profundidad y desde todos los departamentos del Gobierno vasco. Además, no olvidemos que los principales organismos internacionales han expresado en diferentes ámbitos y a través de instrumentos diversos la necesidad de estudiar y analizar la situación penal de las personas desde una perspectiva de género, así como diseñar, implementar y evaluar las políticas de seguridad incorporando esta perspectiva. En el año 2000 se firmó la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia, en la que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a formular recomendaciones de políticas públicas orientadas a la acción y basadas en las necesidades especiales de las mujeres en su calidad de reclusa o delincuente. Una década más tarde se acordaron las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como las reglas de Van Gogh de 2011. En definitiva, creemos que sobran los motivos y está ampliamente consensuado que es imprescindible incorporar perspectiva de género a las políticas de seguridad. Así que presentamos esta iniciativa, recibimos las enmiendas, las estudiamos, las analizamos. Hemos intentado, como siempre hacemos, recoger todas las inquietudes, propuestas y matices de todos los grupos y, obviamente, siempre teniendo en cuenta que siempre se puede dejar algo en el camino. Es decir, predispuestas y puestas en el camino de acordar con todas las formaciones políticas. Pero queremos, como digo, llegar a acuerdos, queremos que las iniciativas sobre igualdad y violencias machistas salgan adelante y, a veces, pues nos encontramos con muros. La enmienda final, que invito a releer y reconsiderar a los grupos que podrían hoy votar en contra, recoge estas propuestas que son todas de sentido común y, sobre todo, tan necesarias como está demostrado en estudios y recomendaciones internacionales, no es algo que nos inventamos nosotras, y también en ese estudio que tenemos realizado aquí en nuestra casa. Primero, proponemos que se elabore un plan para incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas internas y externas de la institución policial Erchancha y policías municipales y que, por supuesto, se haga en el marco del Plan de Igualdad del Departamento de Seguridad. ¿Alguien puede decir que no a esto? ¿Le parece a alguien de esta Cámara que esto no es necesario? Dudas. En el segundo punto, proponemos que se analicen concretamente las recomendaciones emanadas del informe Experiencia de la Detención Policial de las Mujeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que se tengan en cuenta en ese plan. Tercero, y también dentro del plan que proponemos en el punto uno, proponemos que abran líneas de trabajo para prevenir desde una perspectiva de género posibles actuaciones injustas de victimización, reproche penal o social, basados en estereotipos y prejuicios de género. Que, como ya sabemos, lo he dicho, pueden ser por acción, pero también por omisión, porque nunca nos hemos parado a reflexionar y analizar. Pues creemos que ya es hora. Todavía están a tiempo de pensar si esto es necesario o no lo es. También, para que se desarrolle en el plan, proponemos un programa de atención y acompañamiento a mujeres en situación de detención o privación de libertad desde una perspectiva de género. Este programa tendría en cuenta todas las dimensiones de una detención, como puede ser el trato, los registros personales, las instalaciones, los artículos de higiene para satisfacer necesidades que puedan estar relacionadas con el género, medidas relativas a la salud, a las niñas, a los niños… En definitiva, todas las dimensiones que se establecen en las que se conocen como reglas de Van Gogh. Es decir, proponemos que se avance y se mejore en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales, algo totalmente de sentido común, aunque para algunas parece que no. En el quinto punto, proponemos que se elabore un protocolo para la prevención, detección precoz, protección de víctimas y denunciantes, investigación y garantías de no repetición de malos tratos, acoso o abusos sexuales en todos los ámbitos de detención. Estos protocolos, por si no se sabe, están establecidos por la ley. Se está impulsando su desarrollo en las empresas. Emma Cunde publicó una guía actualizada hace tan solo dos años. ¿Por qué no liderar y ser modelo? ¿Por qué el Gobierno no quiere liderar y ser modelo de todo esto, desarrollando los protocolos en toda la Administración pública? ¿O ustedes piensan que esto es un problema solo de las empresas privadas? Sean modelos de lo que ustedes proponen, pero parece que esto tampoco quieren. En sexto lugar, queremos impulsar una investigación específica y más en detalle sobre un tema que preocupó a las investigadoras y que nos preocupa a todas, las intervenciones policiales y detenciones que se producen en los casos de denuncias cruzadas en el marco de situaciones de violencia de género o violencia machista ejercida por parejas o exparejas. ¿Tampoco les parece importante investigar las denuncias cruzadas y lo que está sucediendo? La verdad, que no lo entendemos. El penúltimo punto hace referencia a un acuerdo de este Parlamento y solo planteábamos que se cumpla. Tampoco están de acuerdo. Y, por último, para todos los puntos, que se cuente con las instituciones competentes del ámbito local, provincial o autonómico, con otros departamentos del Gobierno vasco con competencias y contar con la participación de agentes sociales y profesionales expertas en la materia. Tampoco. Como pueden ver, una enmienda, bajo nuestro punto de pista, muy completa, amplia, con propuestas diversas e integrales en las que hemos recogido todas las aportaciones de todas las fuerzas políticas y todas con sentido común. Pues tal vez, me temo, que no va a salir adelante porque los grupos del PNV y sus socias del Gobierno, del PSE, me gustaría escuchar lo que tengan que decir al respecto. Estamos muy interesadas en sus explicaciones y justificaciones para un posible voto en contra, pese a que hemos incorporado las propuestas de todos, digo, todos los grupos que hicieron el trabajo y presentaron enmienda. Vester Iqués, Escarri Casco. Vester Iqués, Escarri Casco. Vester Iqués, Escarri Casco. Gracias.